El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Emerge escandalazo en Estados Unidos. Se complica el caso Fuley. Atención, el caso del periodista norteamericano asesinado cobra una nueva dimensión. De acuerdo con el New York Times, representantes de la familia del periodista decapitado revelan que el grupo terrorista iraquí EI o Estado Islámico solicitó de manera previa a la ejecución un rescate, sí, un rescate de 100 millones de dólares a cambio de la vida del periodista estadounidense. No obstante, según las fuentes, el gobierno de los Estados Unidos se negó a pagar. Esto, pues, lo coloca en una posición incómoda. En el video difundido por el Estado Islámico, el asesinato de James Fuley se justifica como una venganza tras los ataques aéreos de Estados Unidos en contra de la organización terrorista en DAC. No obstante, parece que había otras motivaciones de carácter previo, más tirándole a lo económico. Así que el escándalo crece, pues, en otros países occidentales como Francia y España han accedido a pagar rescates de sus ciudadanos a organizaciones como Al Qaeda y aliados. Y en este caso, no. Vamos a mantener al tanto de cómo evoluciona este escándalo en Washington. Mientras tanto, me voy hasta la Franja de Gaza. Matan a líderes militares de Hamas. Tres mandos militares de Hamas han muerto hoy en un bombardeo del Ejército de Israel, informó un portavoz del grupo que controla la Franja de Gaza, o sea, de Hamas. El ataque ocurrió antes del amanecer y destruyó una casa de cuatro pisos en la ciudad sureña de Rafá. Sí, sí, esto es el parte de guerra. Me voy hasta Rusia. En el país más grande del mundo. Guerra fría contra los McDonald's. El gobierno ruso va a comenzar a practicar controles al azar en las distintas sucursales de McDonald's. Esto alrededor de todo el país. Alegando haber recibido una serie de quejas ciudadanas. Ayer, el ente regulador ruso ordenó el cierre temporal de cuatro sucursales de la cadena estadounidense de comida rápida en Moscú, señalando supuestas o reales, no lo sabemos, infracciones sanitarias. ¿Ha llegado la guerra fría hasta los McDonald's, allá en Rusia? Estará por verse. Atención, no todo es mala noticia. Hay buenas noticias. Los dos estadounidenses infectados con ébola en Liberia han sido dados de alta del hospital de Atlanta, Georgia, en el que se encontraban tras haber recibido un tratamiento con un suero experimental. Se trata de Bradley y Ray Ball que recibieron el suero experimental ZMAP, que nunca había sido probado en seres humanos, pero que después de un debate ético fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud e incluso enviado en cantidad limitada a África. Esto no quiere decir otra cosa que hay esperanza. Sí, damas y caballeros, el suero funcionó. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba Blue Report MX o bien en arroba Ciro D. El Mundo desde México. Blue Report. El Mundo desde México.